Buenas, soy Dani Parejo y en el Valencia tomamos el testigo de la plantilla del Betis para poner de nuestra parte en momentos de urgencia. En nuestro caso vamos a donar a Casa Caridad Valencia que en estos momentos de tanta dificultad está albergando a más de 150 personas y dando de comer al día más de 350 comidas. Esta liga la ganamos todos. 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 Esta liga la ganamos todos.